La ciudad de Trinidad posee tres fuentes de abasto de agua, el manantial San Juan de Letrán, el sistema Santiago Escobar Las Piñas y el sistema oeste subterráneo. Hoy lograr abastecer a la tercera villa de Cuba se vuelve todo un reto que afrontan los trabajadores de acueducto y alcantarillado en la provincia. Cinco brigadas especializadas se llevan las labores de mantenimiento que van desde la reducción de pérdidas con la supresión de los salideros hasta la colocación de bárbulas que aumentan la presión del agua. La acción que estamos realizando en el tanque apoyado de La Popa donde se realizan unos trabajos para evitar el envertimiento de agua existente hoy por la calle Colón producto de una falla en la cimentación del mes. La comunidad de La Boca, donde vamos a colocar una válvula la cual permitirá que la zona alta de esta comunidad se abastezca de forma adecuada. Las principales acciones se acometen en el tanque de la potabilizadora de la ciudad con más de 60 años de explotación. Ubicada en el Consejo Popular Monumento La Popa, la obra presentaba problemas de filtración. El tanque presentaba una frisura por la parte baja del tanque y vamos a condenar una parte del tanque para poder trabajar en la otra, en la fisura del otro tanque para que el pueblo tenga agua con una otra parte del tanque. Las labores de mantenimiento generales realizadas a este tanque con una capacidad de 2.270 metros cúbicos de agua harán posible el abasto satisfactorio a un total de 25.000 personas de la ciudad de Trinidad. Desde Santispíritus, el camarógrafo Alién Catalán y Marcos Ejas Wecker, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.